Saludos a todos, mi nombre es Gabriela González y soy parte del grupo Agree to Disagree y pues hoy nos encontramos aquí con Alexandra Vélez Torres que nos va a estar hablando un poquito de su organización Ruta de Amor Bueno Alexandra, cuéntame, tu nombre, edad, pasatiempos, de dónde eres Claro que sí, mi nombre es Alexandra Vélez Torres, tengo 25 años y soy de aquí, de Nueca, Puerto Rico Entre mis pasatiempos está bailar, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones Adoro viajar, adoro hacer turismo interno-externo y también aprender cosas diferentes Por eso la lectura es uno de mis pasatiempos favoritos Y cuéntame, sobre la organización, cómo surgió la idea, cómo llegaste a dónde estás ahora Sí, ha sido mucho trabajo, realmente Ruta de Amor Puerto Rico es desde toda mi vida puesto que mis padres siempre me han inculcado valores, empatía, solidaridad, etc. Así que el amor por los animales siempre ha estado presente y más que vengo del campo Ya una vez entro a lo que son los certamenes de belleza, me surge la idea de hacerlo quizá un poquito formal y entablarlo en las redes sociales Así que creo el nombre, creo el logo, pero toda mi vida ha alimentado animales desamparados El 4 de agosto del 2020, plena pandemia todavía, ahí fue que entonces le di forman Creamos las páginas tanto de Instagram como Facebook para entonces llevar nuestro mensaje y nuestro lema de ser la voz de los que no tienen Ok, y hablamos un poquito sobre lo que es, lo que sería Ruta de Amor, a qué ayuda, a dónde llega Claro que sí, Ruta de Amor Puerto Rico está dirigida a los animales desamparados y realmente tenemos como enfoque la educación, la interacción y lo que tiene que ver todo esto de comunicación para las personas Nosotros creamos literalmente rutas llenas de amor alrededor de Puerto Rico e incluso cuando me voy de viaje también siempre estoy equipada para alimentar cualquier animal desamparado y también buscamos la educación porque entonces ahí podemos prevenir muchas de las problemáticas que están ahora mismo en las calles también la poca información sobre adoptar, sobre no comprar y esto ha dado paso a lograr una de nuestras metas que es estar dentro de los medios de comunicación y actualmente tenemos nuestro segmento radial por Victoria H40 donde tenemos 30 minutos semanales para entonces brindar datos de animales, de cómo adoptar la salud animal que es súper importante, entre otras cosas Y te pregunto, ¿cómo haces para cubrir todos los gastos de esta organización y todo eso? Realmente, para serles bien honestas, yo diría que el 75% de los gastos de la inversión viene de mí pero siempre tengo abierta lo que son diferentes foros, publicaciones para solicitar voluntarios solicitar donaciones monetarias o donaciones físicas pero es la parte, yo diría, más retante del proyecto llegar a personas que puedan quizá unirse en ese tipo de situación pero no obstante, no es un límite sino que siempre trato de darle más refuerzo a esa parte para ir a refugio a santuario, incluso comprar la comida para entonces impactar a los perritos o gatitos desamparados es un happy medium, por así decirlo Bueno, cuéntanos un poquito cuál sería el próximo paso de Ruta de Amor Realmente, seguir tocando y abriendo puertas ya contamos con nuestro segmento radial pero nunca descarto la posibilidad de llegar a la televisión creo que sería uno de mis mayores sueños con algún espacio para poder hablar de la problemática de los animales desamparados y de eso va en la sábado a tocar puertas a figuras públicas, artistas, influencers que quizás tengan una masa de personas mucho más amplia y pueda llegar entonces el mensaje Si me lo visualizo, 5 o 10 años, quizás a largo plazo definitivamente tener mi propio santuario Refugio de Animales que evidentemente va a tener el nombre de Ruta de Amor Puerto Rico y entonces si no se llega a dar eso pues entonces tener algún tipo de enlace directo ser parte de algún staff frecuentemente de X o Y de santuarios Refugio de Animales Y cuéntame, ¿qué pueden aportar las comunidades para continuar mejorando la calidad de vida de estos animalitos? Realmente diría esa iniciativa o interés de educarse Muchas de las personas, por darle un ejemplo súper común quieren regalar una mascota pero lo ven quizás como un objeto o algo sencillo y por eso con la educación nosotros buscamos que entonces vean esta responsabilidad de ser entonces dueños, amos de mascotas también tener esa empatía de quizás compartir hacer donaciones llegar a lugares, hacer obras comunitarias realmente que haya movimiento y acción para que no se quede en una masa pequeña sino entonces poder expandirlo yo siempre digo que tener el interés y ya eso va a ser lo que resta Ok, hablamos un poquito del lema de Ruta de Amor El lema es ser la voz de los que no tienen es tal como es literalmente queremos ser esa voz ser ese medio de comunicación de defensa de los derechos de los animales por eso yo siempre digo que hay que ser empático los animales no te pueden dejar saber a viva voz cuando se sienten mal cuando sus derechos están siendo atropellados y para eso estamos nosotros para entonces ayudarlo a que esos derechos siempre sean defendidos Ok, y en honor a quién es el proyecto? Sí, el proyecto está en honor a... me va a dar sentimiento el proyecto de por sí cuando le doy forma que fue en agosto del 2020 fue dos meses luego de yo perder a Mikey que fue un perrito que murió de ataques de epilepsia sí, a los animales le dan ataques de epilepsia y por más que moví mar y tierra medicamento aquí y allá combatiendo esta condición realmente pues se me fue en junio y en agosto yo dije en lugar de quedarme encerrada en esta depresión vamos entonces a luchar por otros animales y eso también me recuerda y también le doy honor a Billy que Billy es un perrito que yo tengo de la calle desde el 2019 pero ha tenido quizás tantos traumas o tantas experiencias negativas en las calles que todavía es la hora 2019, estamos 2022 que yo me acerco a Billy y él todavía me tiene miedo es un poquito reacio prefiere que yo me aleje para poder entonces comer la comida que se le brinda diariamente pero toda tormenta pasa y viene la calma así que luego de que entonces Mikey falleciera en junio del 2020 en julio un mes antes de comenzar el proyecto me salió una publicación en las redes sociales de un perrito igualito o sea, era como gemelo es como gemelo de Mikey en físico, un pitbull que se encontraba en los alrededores de una panadería en un pueblo como a dos horas del mío así que yo haciendo horas voluntarias en un santuario de animales de granja recibo como que esa notificación sin permiso, sin nada sin miedo al éxito yo me lancé esas dos horas de camino y rescaté quien hoy es Zeus y quien es mi hijo también perruno y entonces ya esos tres animalitos en mi vida han marcado un antes y un después y siempre voy a decir que es Ruta de Amores a su nombre ok, y cuantos nos cala el lugar más lejos y cuántos perros has visitado en Puerto Rico sí, hemos visitado 53 municipios y muchos de ellos se han repetido mayormente en el área este y norte que es donde frecuento y el más lejos fue en Rincón me recuerdo haciendo turismo interno que es algo que me gusta que dije al principio siempre llevo mis bolsitas de comida para perros y gatitos y en Rincón se me dio la oportunidad de alimentar como 8 o 9 que estaban juntitas así que seguimos expandiendo y llenando el mapa de Puerto Rico con Ruta de Amores y entonces estas de estos infinites lucros ¿es hora o tienes alguien más contigo? comencé sola pero en el camino llegan bendiciones ahora mismo yo soy la fundadora y presidenta pero actualmente tenemos un vicepresidente que es Isaías Sedeño Rosario que de por sí él es fotógrafo y entonces él es el que me ayuda me acompaña a hacer todas las rutas me ayuda a crear el contenido fue el creador del logo porque yo me lancé a hacer esto sin logo pero llegó ese regalito también de parte de él así que nosotros nos movemos lo que es Ruta de Amores Puerto Rico pero hemos tenido voluntarios hemos tenido amistades que se unen ya sea hacer alguna donación de vez en cuando y cualquier voluntario que al sol de hoy escuche esto y quiera hacer parte los invito a que hagan el acercamiento ¿y qué es lo más que te gusta de hacer estos viajes estas rutas de amor hacia otros pueblos? realmente me gusta saber que somos más los buenos que los malos si fuera por mí yo tendría el santuario tendría más de 10 perros pero no es mi realidad así que esta manera de conectar con los perritos yo siempre le hablo siempre le digo va a encontrar una familia te lo prometo y ese sentido de empatía que me da motivación porque las rutas no son nada fáciles las fotos se ven bonitas se ven tiernas pero también hay unos retos detrás pero realmente eso es lo que me motiva seguir conociendo perritos y dejarles saber de que mira hay personas luchando por ustedes ok también cuando veníamos de camino para acá estábamos hablando que tomaste clase con el profesor yes pero estés estudiante de OPR Macao cuéntanos que estudiabas que años estudiste si estuve un poco más de ti exacto ingresé en el 2015 a OPR Macao con el bachillerato de trabajo social y también logré hacer la certificación de trabajo social escolar estuve tomando clases de inglés con Aníbal una persona que al sol de hoy me apoya en todos los proyectos así que qué honor que el mundo sea tan chiquito que aquí estoy frente a ustedes estuve haciendo mi bachillerato en trabajo social también estuve en el cuerpo de baile mis cuatro años de bachillerato y de igual manera en el último me dieron la oportunidad de ser capitana así que estuve tratando de estar activa en todo hasta en la asociación de trabajo social bueno pues te agradecemos por darnos la oportunidad de poder llevar Ruta de Amor un poquito más allá y pues a todos los que estén escuchando pues nada que de verdad piensen siempre en esos animalitos que no tienen casa y siempre tengan como una bolsita de comida o algo para que puedan ayudarlos y si acaso si pueden cogerlos y llevarlos a algún lugar donde puedan este un santuario exacto y pues nada muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes chicas mucho éxito y si nos quieren seguir en las redes sociales en Instagram estamos como ruta.deamor Instagram ruta.deamor y también en Facebook como ruta.deamor.pr así que estamos a sus órdenes y en la radio si en la radio todos los jueves a las 3 y 30 por Victoria 840 la reina del caribe tenemos nuestro segmento Ruta de Amor Puerto Rico gracias